Podcast número 11, Latinos en el extranjero. El día de hoy tenemos a un gran, gran, gran invitado, como todos, claro, ¿no? Se trata de Diego Serratos, más conocido en Instagram como Diego Berlín. Diego es un personaje, él es mexicano y es chef. Él es chef en Berlín, por eso se llama Diego Berlín. Y ha concursado alguna vez en un programa, un reality, en un programa de reality, de televisión en Alemania. Y pues por ahí se hizo algo popular. Tiene una cuenta de Instagram bastante interesante. Ya lo van a conocer, es todo un personaje, de verdad que espero muchísimo que esta entrevista sea muy, muy, muy divertida. Y pues no les quiero contar más, pues vamos a hablar probablemente mucho, mucho sobre comida. Antes de llamarlo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Jardín de Martín, para que estén al tanto de tips, consejos, opiniones, puntos de vista, recomendaciones, todo acerca de la vida en Alemania. Pues suscríbanse y pásense también por la web, eljardindemartín.com, para que puedan descargar la guía de páginas web, de websites, de dónde buscar trabajo en Alemania. Listo, vamos a llamar a Diego. Hola. Diego. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí estoy grabando. ¿Cómo estás? Perfecto, pues muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ti por aceptarla, ¿no? Claro que sí, encantado. ¿En qué estás? ¿Ahorita estás trabajando todos los días? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, mi vida es muy loca, como siempre. Sí. Entonces, sí, sí trabajo, de hecho, de lunes a viernes. ¿Ya? Yo soy gestor cultural, ya platicaremos adelante, pero sí soy gestor cultural, y decidí hace tiempo, hace unos meses, llevo 10 meses ahora trabajando como asistente de planeación en una oficina de un bufete de arquitectos e ingenieros, que llevan sobre todo temas muy conocidos en la capital alemana, que son, por ejemplo, el Museo de Pérgamo, la ópera cómica, entonces, aquí lo que son los ingenieros y arquitectos desplazan las etapas prácticamente de, pues, de construcción, o lo que se llama la vigilancia del proyecto. Sí. Entonces, son diferentes etapas, como lo marcan los alemanes, entonces, son diferentes oficinas, y yo me encargo desde la central prácticamente, de coordinar las agendas, de replacitas, pero también de estar haciendo pedidos, compras, entonces. Ya. Siempre se me ha dado, y me ha gustado mucho lo que es la organización, no, en algún momento me di cuenta de que no soy, no me gusta, ni me gustaría ser jefe. Ya. Mucha gente, quizás es el sueño de su vida ser jefe y dueño a mi señor. Es el sueño de mucha gente, ¿no? Sí, creo que especialmente a los latinos, nos meten como un chichito en un momento determinado en el que nos dicen, tienes que ser jefe, o tienes que, a veces, tienes que alcanzar algo. Y bueno. No, 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 lo que dices, lo que dices es, lo que dices es, para mí, ¿no? Al menos, para mí es muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora me vas a contar, ahora te voy a preguntar bien desde cuando estás por acá, pero sí, tienes toda la razón. Hay como esta especie de formateo un poco mental, o no sé cómo llamarlo en latinoamerica. Yo ya lo llamo estigma o dogma, prácticamente. Dogma, ya. Realmente, sí, ya es un dogma social. De que si tú no eres jefe, no estás triunfando en la vida, ¿no? Exacto, exacto. Son como los triunfos o los logros que un ser humano tiene que demostrar a lo largo de su vida. Empieza con eso, con el empleo, después con la formación de una familia. Sí. Las compras, ya sabes, las metas que vas alcanzando mediante, yo en este caso platico de México, ¿no? O sea, tienes que tener tu casa, tu coche, los hijos, el perro, y ya lo que va viniendo, las marcas. No, pues en Colombia y Perú, no conozco bien la realidad de los otros países latinoamericanos, pero Perú y Colombia es igual, ¿no? Yo también creo que es un, yo lo llamaré problema, pero creo que es una situación pues muy, muy, que nos hace muy, muy, pues sí, muy, muy, muy parecidos a todos los hispanos, en realidad. Creo que también es algo, o sea, de Iberoamérica. También lo he visto de gente en Brasil, en Portugal y en España, entonces. Ahora, y acá sucede, bueno, esa es una impresión que tengo, ¿no? Acá sucede totalmente lo contrario, no sé si... Completamente distinto, cosa que me hace muy feliz por lo que soy muy feliz. Claro, claro, pero claro, es gracioso también porque cuando tú hablas de, o sea, no tú, sino cuando la gente habla de, a alguien se le ocurre hablar de alguna idea de emprendimiento, pues a nadie le parece como muy interesante porque no está... A nadie le gusta, a mí no me gusta, de hecho, esta palabra. O sea, porque leo mucho así, sobre todo los hispanos que se han ganado de un proyecto, esto está platicando ayer justamente, que llaman las palabras emprendedor o líderes. Ese liderazgo. Claro. Entonces yo digo, ¿en qué me lideré? O sea, no, yo no quiero ser líder, es lo que te digo, yo no quiero ser jefe. Claro. No quiero ser líder, pero ni de opinión. Claro, claro. Es que, es que claro, la gente piensa que al final emprender es iniciar una aventura, ¿no? Claro. Y eso lo puedes hacer desde tu lugar de trabajo, desde tu, no sé, tus redes sociales, desde donde quieras. Cualquier proyectito, hasta una loca aventura con tus amigos, un viaje, ya es emprender algo. Sí, sí, tal cual. Bien. Bueno, y ¿hace cuánto tiempo estás en Alemania? ¿Cómo sí llegaste? Pues mira, la historia es realmente corta y no es el único caso. Yo estudié en un colegio alemán desde Kindergarten, desde los cuatro años de edad, en la Ciudad de México. Yo soy de la capital mexicana. Y a los 16, la verdad es que yo, ya platicaría también del tema quizás, si te interesa, yo descubrí a cierta edad que tenía algo que no era ni el más deportista, ni el más, volvemos al tema, no era como un lidercito, porque ya se sienten pequeños liderazgos en el colegio alemán. Es una escuela privada. La hay en muchos países, creo que en Colombia la hay, lo hay en muchos países, y en otros países del mundo. La comunidad alemana en México es muy grande. Ah, no sabía eso. En Brasil también, pero no sabía que en México también, ¿no? En México, sobre todo gracias a los viajes de Humboldt, la comunidad alemana fue asentándose. Entonces, México y Alemania han tenido un gran nexo desde hace muchos años. La comunidad, yo te podría decir que el colegio alemán, se llama Alexander von Humboldt, de hecho, lleva más de 135 años en la Ciudad de México, hay diversos, sí hay diversos campus, han tenido movimientos y cambios, pero siempre se ha marcado como una de las mejores escuelas del país. Siendo una escuela privada, pues es una escuela cara. Entonces, aprendes mucho. La verdad es que les tengo mucho cariño y les estoy muy agradecido a esta escuela. Pero bueno, finalmente cuando yo vivía la adolescencia en esa escuela, vivía mucho lo que hoy se le conoce como el pooling, ¿no? Sí. Entonces, ya en esa escuela tenías que destacar como deportista, tenías que destacar en algún sentido. Yo la verdad es que siempre fui yo un estudiante regular o malo, nunca se me dio uso de las ciencias. Y el deporte mucho, mucho menos. Yo siempre he sido un humanista. Ya. Entonces, a los 16 años, mi padre y yo tenemos la gran idea de irme un año como alumno de, ¿cómo se llama? Un año de intercambio. Claro. Y lo hago aquí en Alemania, al norte de Alemania, muy cerca de la costa, lo que se llama Asturicia del Este. Ya. Es Ostfriesland. Es que, ¿perdó? Que es un, pues prácticamente Ostfriesland. Ya, sí lo he escuchado alguna vez, creo. Sí, Friesland este está arriba de las ciudades de Bremen. Sí. Bremen Oldenburg. Y está en la costa. Ya. Entonces, es una ciudad muy, muy también, culturalmente hablando, muy dominada por Holanda. Y qué raro, ¿no? Qué raro que se decidieron ir por allá, digamos, porque lo normal es... Sabes que fueron alzares del destino porque era donde tú escogieras, donde consiguieras un lugar de escuela y donde consiguieras una familia. Claro. Y a esto me ayudó una gran amiga mía, que todavía es una de mis mejores amigas. Ajá. Y que, de hecho, vive aquí en Alemania también. Ajá. Y ella me ayudó porque ella estuvo un año al desque yo como intercambio. Entonces, ella consiguió a la familia con la que finalmente pasé todo un año de mi vida de los 16 a los 17 años. Sí. En esa ciudad, se llama Norden, la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, yo ahí hice el primer año de preparatoria o bachillerato, como le llamemos, y conocí Alemania. Ahí me dediqué a vivir en Alemania, a vivir prácticamente de manera alemana. Ajá. Y me integré muy rápido, además de que me di cuenta que su mentalidad y la mía ya eran una. De verdad, me adapté muy rápido, me encantó la experiencia. Sí. Tuve la oportunidad de estar dos veces en Berlín. Ajá. Entonces, algo sentí, no sé, es algo que yo platico mucho, que digo siempre, sentí una energía y sentí, pues, un magnetismo hacia esta capital, donde dije, yo aquí tengo que volver a vivir. Sí, sí, sí. Bueno, Berlín, bueno, yo lo describo para los que no conocen, es un poquito, de repente los alemanes se van a molestar por esto, ¿no? Pero es un poquito como el Nueva York de Europa, ¿no? O sea, tiene un poco como de, de, acá hay un sitio para todos, ¿no? Y... Realmente. Sí, no sé. Sí, eso que ellos, los mismos alemanes decimos siempre, te digo ya decimos porque tengo un pasaporte también a Alemania, los alemanes siempre dicen, o bueno, en México igual, la ciudad de México no es México, Berlín no es Alemania. Berlín es una ciudad realmente que debido a la guerra o a las dos guerras, es una ciudad muy, muy destruida, pero a la vez también ha sido una ciudad que se ha recuperado, se ha levantado muy rápido. Sí, sí, claro que sí. Es algo que justo hace unos días trataba cosas que hasta el 2002 no existían. Yo vine en el 2001 la primera vez y no había, había unas zonas en la capital que eran de pura terracería, que la gente quizás no se hubiera imaginado. Y bueno, finalmente hice todo lo posible para poder venir a Berlín y llegué en el 2004. Entonces ya llevo 15 años viviendo aquí. ¿En Berlín? En Berlín. ¡Guau! Y te parece, ¿encuentras la ciudad un poco como, pues, saturada quizás laboralmente o no es? Porque yo, digamos, que pertenezco un poquito al rubro audiovisual, pues Berlín está lleno de artistas, ¿no? Y hay un poco esta especie de leyenda de, no, es a Berlín porque hay muchos artistas y poco trabajo, ¿no? Vente a Colonia, vente a Hamburgo, vente a, no sé. Sí, lamentablemente es que es lo que estaba platicando también hace poco con amigos. Berlín, en cualquier rubro ya, en cualquier área, ya es una ciudad muy competida, también muy saturada en todo. Yo soy gestor cultural y mis especializaciones siempre han sido eventos y exposiciones. Hoy también trabajo mucho con lo que es la gastronomía. Y en todas esas áreas siempre hay alguien que ya lo hace. La Unión Europea, bueno, como tú sabes y o platicamos quizás, la Unión Europea permite a la gente de la Unión Europea venir a Alemania y poder trabajar, estudiar o hacer algo aquí sin problemas con lo que es Suiza. Entonces, claro que esa gente viene a traer nuevas ideas. Berlín siempre está abierta a nuevas ideas, pero también ya mucha gente ya no aporta tanto, sino que ya es una competencia común. Bueno, que siempre hay espacio, es lo bueno. Nadie está en contra, creo, de eso. Pero sí, sí te podría decir que en los últimos cinco o seis años se nota la competencia y se nota la dificultad hasta para encontrar desde un departamento a un sitio. Sí, 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 sí. Hasta un empleo o un lugar de universidad, o sea, o también escuelas. O sea, platico de la gente que tiene hijos pequeños y me dicen, es imposible, o sea, prácticamente nos embarazamos y a los dos meses de embarazo ya tenemos que saber a dónde vamos a inscribir al hijo. Sí, sí, es increíble. Que si no sabemos cómo conseguir un lugar de escuela. No, ahí, ahí, yo tengo amigas acá que meten a sus hijos a los siete meses ya al kindergarten, ¿no? O sea, los... Sí, es, es, es muy, sería muy distinto en México, ¿no? En México, bueno, en en Latinoamérica, donde dirían, ¿cómo, cómo te quieres deshacer del hijo? Pero pues no es cierto, es la formación académica. Sí. Aquí de verdad tienes que planear a tiempo. Sí, claro, sí, sí, sí. Y bueno, entonces te fuiste como un intercambio, ¿te gustó? No, me fui a este intercambio, me encantó, regresé y me quedé. Y yo llegué porque en México la preparatoria o la de los archilleratos en la colegio le mantenía dos, dos, dos diferentes opciones. Yo repito, no era un gran estudiante, entonces un día dije, yo me quiero ir a Alemania, si me voy haciendo lo que ellos llaman el Habitur, que es el bachillerato alemán. Sí. Lo voy a sacar con muy malas calificaciones y no voy a lograr conseguir un lugar. Entonces hice nada más el bachillerato mexicano dentro del colegio alemán. Sí. Con la condición de que si me venía a Alemania, aquí tienes que hacer, como egresado del preparatorio, del bachillerato común de cualquier país del que venga, que no sea Alemania, tienes que hacer lo que se llama un estudiante en colegio. Quizás eso sería interesante para la gente que está ganando suerte aquí. Es una especie de, en Latinoamérica, en la gran mayoría de los países, no sé cómo es, en México no lo tenemos, pero es una especie como de esta preparatoria gringa, ¿no? Exacto, es un año de preparación para que las universidades alemanas tomen en cuenta tu bachillerato, para que se le pueda ser tomado en cuenta, que puedan tomar en cuenta las calificaciones y puedas, después de ese año, también depende siempre y tienes que saber desde el principio qué dirección de carrera quieres estudiar, porque en base a eso hay distintos cursos, te piden que tomes un año, diferentes materias, y luego presentas un examen. Bueno, exámenes tanto orales como por escrito, y ya puedes estudiar. Entonces yo hice eso, y pues ya finalmente logré entrar en el 2006 a la Universidad Técnica en Berlín. Quizás sea también interesante contar que en el 2006 todo lo que son los, el nivel académico de estudios en Alemania cambia, se transforma, ya no existe el nivel de licenciatura como lo existía antes, sino que cambia a lo que se llama Bachelor, ya sea Bachelor of Arts o el, ¿cómo se llama el otro? Bachelor of Science. Sí, sí, sí. Ah, no sabía eso. Sí, sí, eso no existía antes, eso nace porque en Alemania la gente que estudiaba de pronto llevaba 13 semestres, es más, 30 semestres, y no terminaba sus carreras. Sí. Y digo, ya empezaban a ser una familia, empezaban a trabajar, pero también a estudiar. Sí, sí. Y eso empezó a crear mucho, empezó a usar Alemania, y decidieron hacer esto para que se volviera algo global, en estos años ya llevaba muy bien el Bachelor. Claro. Y yo soy egresado de lo que es la primera generación de la carrera que realmente existe oficialmente en Alemania como primera, que se llama Cultural Studies en Estados Unidos, que son, aquí se llama Kultur und Technik, o sea, cultura y técnica. Sí. Y globalmente, hoy en español se le llama gestión cultural. Sí, sí, sí. Entonces, soy egresado de lo que es la primera generación de gestor cultural, como viene en la universidad. Y el tema de la comida, ¿lo has ido empujando, digamos, como hobby, o como pasión, o como, esa es otra historia? Pues, vienen casi de la mano. Yo hoy estaba terminando mi maestría en la Universidad Humboldt después, y yo buscaba un tema específico en el cual pudiera, pues, no especializarme, pero sí en el que encontrar una pasión. Así que conocí a un abogado mexicano-alemán que me recomendó hacer en la Embajada de México. Ajá. Sí. Yo no tenía ninguna cercanía con esa embajada, pero decidí porque acababa de llegar un agregado cultural a Alemania mexicano. Sí. Llamado Javier Gursal, que le tengo un cariño enorme. Ajá. Y él no hablaba alemán. Entonces, él necesitaba a un asistente que hablaba alemán y español. Ajá. Que pudiera estar en la oficina de sección cultural. Sí. Llevando los temas, controlando los correos, recibiendo invitaciones, viendo con él y con el equipo, en realidad, porque éramos cuatro. Sí. ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo venía el calendario de actividades culturales? Ajá. Y una de mis grandes pasiones fue descubierta cuando vinieron diferentes, en el marco de diversos eventos culturales, muchos chefs muy especiales o muy famosos de México. Ya. Ahí es donde yo me di cuenta de que no solo me encanta el tema de la gastronomía mexicana, sino que además me gusta mucho lo que es la interculturalidad del tema. Sí. Platícanse en el idioma, la verdad es que sí, lo hablo muy bien ya. Claro. Es por 30 años, pues ya es necesario. Claro. Y conozco, creo que también te pasa a ti, espero, después de muchos años, te sientes muy bien en la localidad donde te encuentras, empiezas a conocer la forma en la que tu grupo de amigos, la gente con la comida de comer, vive. Sí. Y eso me pasó, que empecé a descubrir qué tanto picante comían, qué ingredientes les gustaban. Sí. Y empecé, pues en base hasta todo, ¿no? Seamos, somos del país, seamos del país que seamos. Sí. Hacemos fiestas. Se nos da mucho cocinar e invitar gente. Sí. Y nos damos cuenta qué va, qué no va, qué gusta y qué no gusta. Sí. Entonces, ahí es donde nace para mí la idea de la promoción de la gastronomía. En específico de la gastronomía mexicana, ¿cierto? Sí, sí, yo soy, en realidad lo que la gente ahorita me conoce como especialista en México. Yo no me atrevo nunca a tratar otra gastronomía u otras culturas porque finalmente soy mexicano y yo lo que procuro es encontrar un puente de comunicación o de trabajo entre la gastronomía mexicana y la alemana. Entonces, eso hago. Y sí, encontré mi camino al salir de la, después de dos años de trabajo, renuncié a la Embajada de México y empecé a dar talleres de cocina. ¿En Berlín? Sí, esto derivado de, te vas a reír mucho, la gente te va a reír mucho, pero siempre me ha encantado, repito, bueno, creo que no lo he dicho muy bien, pero yo soy homosexual, entonces, por eso empezó el pooling en México. Bueno, es que en Latinoamérica todavía estamos en el pasado, pues, ¿no? Exacto, vivimos en la edad media, lamentablemente, en muchos sentidos. Entonces, hay mucha crítica, hay muchos problemas, y yo aquí empecé a descubrir que mi homosexualidad atraía mucho a la gente, le llamaba mucho la atención, porque además, he visto de muchos colores, me gustan mucho los zapatos muy llamativos, la ropa muy llamativa. Sí. Y soy una persona muy abierta, no tengo ningún problema en platicar de las cosas. Yo, de hecho, te podría decir que platicando con muchos conocidos o amigos hispanos, homosexuales, iglesianas o miembros de la comunidad LGBTI, me han dicho, es que claro, tenemos la idea de que si la gente nos preguntara o nos platicara, es más el miedo de ellos que el nuestro. Claro. Si la gente se atrevía a preguntarnos más, a hablarnos más, nosotros somos abiertos. Yo no tengo en lo personal miedo a nada, en ese sentido. Sí, sí. Yo te voy a decir las cosas como la sienta. Sí. Y de ese modo, la gente le fue llamando mucho la atención al grado que me invitaron a dos programas de televisión, dos reality. O sea, eran programas como estos de Masterchef, creo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Y curiosamente, la primera vez que participé fue en dos mil trece, y gané esa semana en la que yo participé, la gané con Cocina Mexicana, y la verdad es que se me movió todo, las emociones, y me sentí muy orgulloso, muy feliz. Claro. Y la gente me reconocía en la calle, porque son canales abiertos, salía en un horario estelar. Sí. Y la gente, de verdad, en el metro, era muy divertido. ¿En el metro? ¿En serio? Ah, o sea, te reconocían en la calle. Sí, sí. Era muy interesante. La verdad es que siempre fue, y bueno, yo me di cuenta que eso me encantaba, hay mucha gente a la que eso le incomoda. Sí, sí, sí. A mí me encanta, tengo que ser franco y me encanta eso, me encanta vivir con la gente. Sí, sí, sí. Me encanta reírme, y me encanta que si me dicen, yo a mí me ponía a platicar en el metro con la gente, y a contarles las anécdotas, y entonces les daba cuenta que se reían mucho, y me decían, es que tienes que seguir haciendo esto, por favor, porque me da mucha risa. No, no, sí, tú me dijiste la vez pasada que estábamos chateando por el WhatsApp, me dijiste, no, 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 a mí me dicen, por si acaso, el caballo loco, y yo dije, ¿qué es eso? Exacto, entonces, luego te agregué al Instagram, y dije, no, pues este es el caballo loco de todas maneras, ¿no? Sí, es que realmente mis amigos hoy me dicen así, porque me dicen, Diego, es que tú eres como ese caballo que no logra ser gobernado, o sea, tú eres ingobernable desde el sentido que pareces, un caballo a veces que si se te sube el, decimos de México, se te sube el diablo, y ahí vas como loco, y vas haciendo tus cosas, y realmente es eso. A eso me refiero también con lo que decía al principio, de que no, no, mis metas ya no están quizás donde las demás gente, yo hoy prefiero ser muy feliz, muy libre, muy alocado, ¿no? Sí, no, pero, bueno, no nos conocemos personalmente, pero un poco lo que vi en el Instagram, que me imagino que es un poco también expresión tuya, o sea, de un canal, estas redes sociales siempre son un canal para que uno se pueda, pues, expresar, ¿no? Claro, y claro. Sí, se te ve una persona muy, 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 muy libre, y, pues, ahora que me cuentas todo esto un poco sobre tu pasado mexicano, o sea, no el pasado mexicano, ¿no?, sino el pasado en Latinoamérica y el bullying, pues, a mí me da mucha alegría, ¿no?, porque sí pasa eso mucho, ¿no? Tengo muchos amigos que... Lamentablemente, sí. Tengo muchos amigos que son, pues, abiertamente homosexuales, pero ahora en España, ahora en Francia, ahora en Alemania, pero quizás en Latinoamérica siempre es un poco más complicado, ¿no?, no sé. Claro, yo creo también que tiene que tener, porque estando en nuestro país del que procedemos, somos muy familiares, cosa que quizás, por ejemplo, yo eso lo extraño. Sí. Sí. Sí, extraño a mis padres, extraño a ese círculo familiar, social. Pero siempre es, lamentablemente seguimos en el que dirán en muchos países latinos. Sí. Y eso es algo que no sorría decir por respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, decimos, bueno, creo que prefiero no abrir mis alas completamente para no hacer daño. No sé, tenemos miedo a diversas cosas Cuando venimos aquí Yo te puedo decir de mí que llegué aquí Y dije, no puedo permitir Que nadie me corte mis alas Si ya vine aquí, ya estoy dejando a mi familia Mi cultura Mi país Tengo que venir aquí a ser feliz No podría venir a privarme de cosas Eso es tan, tan, tan Motivador Y como resume tanto un poco Lo que yo quiero hacer También, te lo estoy compartiendo Con este canal Que tengo Apenas recién comienza Casi de YouTube Me encantó lo que he visto Martín Te felicito y te agradezco también por eso Porque me doy cuenta de que cada uno de los temas Y de las personas a las que nos has entrevistado A través de ti Aportamos eso, que me doy cuenta Que estás tratando de rescatar El motivar o el invitar a la gente Es que yo digo No puedo ser yo solo un mono Ahí hablando frente a la pantalla O sea, necesito como que la gente me O sea, que otros cuenten sus historias Y al final no se trata solamente sobre historias de inmigración A pesar de que de eso va mi canal Pues lo que yo busco un poco Es un pasito más allá que es historias de superación Historias de gente Y además creo que estás enseñando Presentando espejos En los que la gente se puede reflejar Y decir Mira, me siento identificado Yo también puedo hacerlo Quiero hacerlo Me quiero aventar a la aventura Entonces creo que eso es algo que va a ayudar a mucha gente Que te escucha a tus seguidores Oye, te hago una pregunta Quizás saliéndome un poco del tema Claro, claro Una pregunta que hasta ahora ningún amigo mío mexicano Me la ha podido responder bien ¿Ya? A ver, vamos ¿Por qué los platillos que hay en México? O sea, los platos de comida Sí Pues no En ninguno Al menos en los que yo conozco Tiene como ingrediente principal El pescado Si México está rodeado de mar Pues no sé ¿Qué mexicanos has conocido? Preséntanos para regañarlo ¿Ya? O sea, porque lo mismo pasa por ejemplo en Turquía Que está rodeado de mar Y pues se... Y siempre conoces la carne, ¿no? Sí, así es Así es Pues es que te voy a decir algo Creo que es también lo que haces comúnmente aquí Yo sí tengo Y de hecho es con lo que he ganado Los dos programas con los que he estado Yo he presentado ceviche Que el ceviche, mis hermanos de Perú Van a decir No, pero el ceviche es nuestro Sí, sí, sí Curiosamente Yo no lo digo Yo no lo digo Perdóname que te interrumpa solamente un segundo Yo no lo digo porque Pues tengo muchos amigos en Ecuador Y he estado muchísimas veces Uno de mis mejores amigos vive allá Y hay un ceviche Que es el ceviche ecuatoriano Claro Que es muy rico Delicioso Sí Y que yo lo respeto y lo valoro y lo quiero ¿No? Exacto Pero lo que pasa es que los peruanos Que nunca Han salido O han salido poco Muchas veces No pueden entender Que existe otro plato Que se llama ceviche En otro país Pero no solo ellos Entre diplomáticos En experiencia en las embajadas Fue muy interesante Porque me atrevía A conocer ese mundo Y la gente decía No, es que ya oficialmente Perú y México Han dicho que sí El ceviche es de esos dos países Primordialmente Hay otros dos países Que también tienen ceviche Pero la cuna está en esos dos países Con sus diferencias Claro Porque en Perú está el aguají Está el choclo Que es el maíz Y en México No se le pone choclo Ni maíz Sino que lleva diversas frutas Otros pescados Como el pulpo Lleva otros chiles Ajo, por ejemplo Claro Entonces A tu pregunta Sí El pescado es muy importante Para la gastronomía mexicana Sí Tenemos No sé si lo Si lo conozcan Los que te siguen Pero México Tiene diversas costas Tiene el Pacífico Tiene el Caribe Claro Entonces Tenemos diferentes mares Y en base a eso Tenemos diversos Frutos del mar Sí Y pescados Mariscos Sí, sí, sí Entonces sí Tenemos muchas recetas Con pescados y mariscos Deliciosas No solo el ceviche Ajá Y sí Es diferente la zona En la que vengas Yo ahora Lo que te platicaba De lo que hago Con los talleres Mi taller se llama Viaje descubriendo a México Porque en cada uno De estos cursos Doy diferentes recetas De distintas zonas de México Claro Para que la gente Conozca esta diferencia Para acercar Lo que son las tradiciones O las recetas Viejitas o tradicionales Del país Yo no presento nada nuevo Sí Sino lo que mis abuelas O mis tías O las amigas mexicanas Realmente comúnmente Conoce Claro Que acá no es tan conocido Porque acá piensan Que la comida mexicana Es chile con carne Chile con carne Se va a reír mucha gente hoy Pero lo que no saben Es que en México No conocemos el chile con carne Claro No existe No existe Eso es americano Exactamente Sí, es algo Que es un cliché Sí, sí, sí Así es O los burritos También Digo, si lo hay En el norte de México Porque ahí no hay maíz Nunca se dio maíz Entonces con ellos Se dio el trigo Sí Entonces es lo que hacen ellos De arriba del norte Hacen sus tortillas de maíz Sí Y se hacen el wrap Porque el burrito Porque era lo que se hacía Para lo que eran los trabajadores Que iban al norte A Estados Unidos Se le hacían su pequeño Snack Pues sí, su doggy bag De taquito Sí, sí, sí Sí, lo otro Lo otro que también escuché La vez pasada Para seguir hablando Del tema comida mexicana Es Que Existe en algunas regiones La quesadilla sin queso Y la enchilada sin chile Y la enchilada sin chile ¿No? Enchilada sin chile Y quesadilla sin queso Me da mucha risa Claro, es que la quesadilla Por lógica de nombre Debería llevar queso Claro Pero hasta en la Ciudad de México Cuando tú vas En cualquier Yo diría que en un marco De tres metros cuadrados De tres kilómetros Perdón, radio Ya Tiene que haber por lo menos Un puesto de quesadillas Ya Tú vas ahí Y ves un puestecito Con lo que llamamos Comal o sartén Y ahí se hacen las quesadillas Ya Tú ves que tienen Siempre preguntas ¿De qué tienes? Porque siempre hay Ocho a doce Diferentes quesados Tipos, claro Y ellos te preguntan Si la quieres con o sin queso Pero lo que realmente Es importante Es la quesadilla Es el relleno Y te lo rellenas Quisado No de queso Sí, sí Para nosotros Una quesadilla No tiene que ser de queso Una quesadilla Puede ser de carne Es que para los que No somos mexicanos Nos suena como A una cheeseburger Sin queso Y lógica Claro Exactamente Muchos amigos A veces ríen Y dicen ¿Cómo? ¿Una quesadilla sin queso? Pues sí O una enchilada Que no pique ¿No? Porque ¿Pero no lleva chile Acaso eso? Sí Ah, pues Es que la enchilada Es realmente Una tortilla bañada En salsa O unida en salsa Más bien Y contrario A lo que mucha gente cree Que los mexicanos Solo comemos picante Sí Sobre todo acá Lo piensan Pues de gente chile Pero no todos pican Entonces hay salsas Semidulces O semidulces Que no pican Sino que son cremosas Por ejemplo Hay una salsa Una enchilada Que se llama Enchilada suiza Que es un tomatillo verde Con crema y queso Entonces No pica Es deliciosa Y es una enchilada Sin chile Sí, sí, sí Sí Sí, sí Qué interesante Oye Y otra Otra pregunta Que te quería hacer Dime Pues Me resulta muy Como muy interesante Yo no tengo Todavía tanto tiempo No tengo Todos los años Que tú tienes acá En Alemania Pero una de las cosas Que voy encontrando Que es muy interesante Es Algunas como Ideas preestablecidas Que tienen los alemanes Sobre los latinos ¿No? Así como nosotros También las tenemos Sobre los alemanes Sobre los europeos Claro Y todos tienen ideas Preestablecidas Sobre todos ¿No? Es cierto Y un poco No sé Como que mezclan Es gracioso ¿No? Porque mezclan un poco La idea De Brasilera Que todos Como jugamos fútbol Y bailamos Y este Y la mezclan Con Con lo que ven En los videoclips De Daddy Yankee ¿No? Que Algo indígena Te falta lo indígena Porque además Creen que seguimos Sí Es que Hay mucha gente Que tiene la tradición Pero a mí me decían Que también ponía Mi Ponía algún Pues algún Ya sea Algún tributo Algún dios ¿Ah sí? Como lo hacían Mis antiguos Aztecas o mayas ¿No? Que si le hacían Le hago un tributo Que rendía tributo O que si yo bailaba Todavía para que lloviera Me llegaron A preguntar ¿En serio? Sí Y digo Me da mucha risa Eso me da Una ternura Me encanta Porque no quiero decir Que también Nuestras antiguas culturas O civilizaciones Llegaron grandes Llegaron lejos Pero También debo platicar Que yo cuando llegué Me decían ¿Cómo es que Trae El mezclilla? ¿Dónde los has comprado? Pensaron que yo iba a llegar Vistiendo de divino Vistiendo de un material Claro Precolombiano Hay las que digo Poco a poco Ya dejan de ser Se han vuelto Nada más un chiste O un cliché Sí, sí, claro Pero sí que A mí me dicen también Que a veces En una fiesta Antiguo Sí me encanta bailar Pero ellos creen Que nacemos Ya bailando Salsa o cumbia Claro No, pero también Hay como una Presencia muy fuerte De una idea Como del macho Mexicano En Dentro de Dentro de este Esta idea Preconcebida Sobre lo latino O sea Hay muchos Que cuando tú Les preguntas Oye, ¿cómo ¿Cómo te imaginas A un latino? O como No sé ¿Cómo lo describes? La palabra que siempre usan Es con mucho temperamento ¿Ya? Esa es como la palabra Temperamento Entonces Después cuando empiezas A preguntar un poco más Yo lo que descubro Es que esta imagen Como de este Pancho Fierro ¿Cómo es este? Pancho Fierro No, Pedro Infante No sé los nombres ¿No? El mexicano Con la pistola Y el sombrero Ahí Tomando el bigotito Con sus bigotes Imponiendo su Imponiendo su hombría Digamos Es como ¿No? Existe eso Nosotros decimos En México Como Pancho Villa Con todo Pancho Villa Pancho Fierro Pancho Villa Claro No decimos así Tenemos el dicho Andaba Venía como Pancho Villa Con una mujer En cada orilla Claro Esa es la hombría O sea Eso para nosotros Es ese chiste también Pero para mí Obviamente Especialmente para mí Como homosexual Para mí es una burla ¿No? Pero Yo también Lo he escuchado Eso sí te puedo decir O bueno Yo podría generalizar En este sentido Con a mis Con nacionales mexicanos Si somos un país Muy pasional No por nada Somos el país De la telenovela Sí Claro Eso sí no se puede Y realmente Algo tiene que ver Eso es algo que no negamos Sí Somos muy dramáticos Mis amigos alemanes Dicen Ah ya voy a empezar Con el drama Ah sí Y digo Es chistosa Porque ese drama Para ellos es como No sé si les da flojera A veces O los estresa Sí Y a nosotros luego Nos da mucha risa Es como con lo que Nos comunicamos Sí 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 Y eso hace poquito Platicaba con alguien De Perú y de Argentina Y decían Claro Es que mi madre En Argentina Y de otra en Perú Y yo en México Nos decía Que nos tomamos ¿De dónde vienes? Hasta acá te huelo El alcohol ¿No? O sea esas cositas Esas frases de abuela O de madre Sí O latinoamericana Claro que las traemos dentro Sí 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 Es algo que nos va quedando Culturalmente hablando Pero no lo registramos Oye Y ahora que mencionas Esto Lo del drama Pues Tú mismo Como lo has ido describiendo Y yo te lo confirmo Porque lo he visto En tus posts De Instagram Que tú eres muy alegre Y eres muy No sé Expresivo Digamos O sea Y libre ¿No? Y a mí me encanta ¿Cómo descubres Que eso interactúa Con la cultura alemana Porque Pues Por más que A veces sea un cliché Si hay mucho Es cierto Que es una cultura Más reservada Donde Donde el respeto Y la distancia personal Es más importante Al menos que en Latinoamérica Y pues Es bueno que tocas ese tema Yo también Y pues Y pues tú eres Bastante emocional Digamos ¿No? En tu manera de ser ¿No? ¿Cómo ¿Cómo encuentras ese choque? ¿No? Yo lo encontré Creo que También tiene que ver El tiempo El tiempo Tiene que ver Con lo que te vas acostumbrando Y yo me di cuenta De pronto De que No creaba Ninguna Acripción De los alemanes ¿No? ¿Ya? Al contrario Se volvió después Un chiste Para Para La siguiente reunión ¿No? O sea Yo no No sé No voy a decir Los preguntamientos Porque ¿Por qué no me ¿Por qué no me Dijeron? Me decían Ah ya voy a empezar Con el drama Y claro Hoy me doy cuenta Que fue Es algo que a mí Me ha ido acercando A la gente Porque a través De esa emocionalidad Que tenemos Expresamos mucho Sí claro Que finalmente Hay excepciones Ajá Específicamente Lo agradecen Porque es algo a través De lo cual Comunicamos Muchas emociones Que ellos no se atrevían A comunicar Sí Hoy nos agradecen Mucho eso Sí, sí, sí No sé tú No sé tú qué opinas Yo creo No, sí O sea Yo creo que es algo Que no Ah, yo voy a crear También un puente De comunicación Yo hice un video Hace un par de meses Un poco contando Una teoría que tengo Pues cuando puedas Si quieres Dale una Una revisada Para ver qué piensas Pero básicamente Mi teoría Es que El idioma alemán Como idioma Es un idioma Muy rico Muy rico en vocabulario Y muy rico en gramática Muy rico en todo Es un idioma extraordinario Para poder expresar Y sobre todo Para poder describir O sea Para un concepto En español Ellos tienen Cuatro palabras Y nosotros a veces Tenemos una ¿No? Y larguísima Así es Entonces Como Mi teoría Es como que Ellos No necesitan Más que el idioma Para decir las cosas La palabra exactamente Porque tienen una palabra Así es En cambio Los latinos Necesitamos Como los ojos La cara La boca Las manos Sí, claro Sí Y la de man Sí Y ahí Te doy completamente La razón Y es más Te voy a contar Una pequeña Estoy justamente Ahora por Los talleres Que me dio Enseguirme En los programas De tele Enseguirme En lo que es Un agente de casa Pero Diego, perdón ¿Estás con Speaker? No No Ahí está mejor Ahí está mejor Sí, perdón Sí, te repetía Te repito Estaba en Me inscribieron En lo que es Una agencia de castings Por si llega a haber Algún llamado O algo Que entonces Diga Necesitamos otra vez De ti Para algún programa O algo Te digo Que me encanta Entonces Me llamaron Hace dos semanas Para un casting Para registrarme En un casting Sí Y era un casting De diez personas Bueno, diez personas Ajá Éramos varios Internacionales Pero yo era el único Latino Sí Y duraba No sé Seis minutos Nos dieron un papelito Donde contaban La historia O el plot Lo que se llama plot Sí Y de pronto Yo soy el segundo Después de una chica De 18 años Y yo le cuento Y me dicen Es que saca Lo que tú quieras sacar De emociones Eso lo necesitamos Para la cámara Ya Y una persona Del staff Te picaba Para lo que tú Puedes decir Te picaba Porque te provocaba Las emociones En base a agredirte O a decirte algo Obviamente dentro Del contexto Ya Y de pronto Yo le decía Es que ya no quiero Y ya sabes Del tema de la terapia Y de pronto Pues ya aplauden Muchos chicos Asemanes Levantan la mano Porque se valía Hacer preguntas Y le dicen A esta chica Es que no vamos A poder nosotros A decir todo Lo que es Este niño O sea Este niño Comunica con los ojos Lo que tú mismo Estás diciendo Es que este chico Habla Y sus ojos No sé si dan tristeza O miedo O me va a regañar O qué va a pasar Pero ahí es donde Me di cuenta Es que claro Yo todo esto Lo tengo en el cuerpo Mi expresión latina Divierte mucho Es que nos hace pensar Mucho O sea Yo te podría Platicar De mis amigos Alemanes Tengo muchos amigos Alemanes Más que latinos Creo Y ellos me dicen Siempre Tú luego me dejas Pensando En algún video Pero si tuve un video En algún momento Claro que la nostalgia Es algo que te acompaña ¿No? Es algo que después de dejar Tu país Te acompaña En algún momento Sí Y yo me gusta pensar O acompañar En algún sentido Y te dejaste Pensando A través de alguna historia Tuya Es que Claro Tú lo practicas Con un modo En el que no me desagrada Antes que Se hubieran bloqueado Hoy no Y dicen Me da mucha Tengura Me da mucha Me interesa mucho A través de eso Sí, sí, sí Creo que es algo Que nos está abriendo Camino En el sentido En el que Pues Vamos Digo Tenemos Netflix Tenemos Amazon Hay muchas series Latinas Están llegando A la Unamia Gracias a eso Están teniendo mucho éxito Y que Y que es algo Que además Es interesante Porque Pues Alemania es un país Con mucha Mucha inmigración O sea No solamente hay latinos Hay Hay todo ¿No? Pero es Es algo Que por ejemplo Los asiáticos No tienen ¿No? O que los Árabes Tampoco tienen ¿No? Como esa Emocionalidad Para comunicarse ¿No? No, exacto Ellos se topan La cara con un alemán Y necesitan lo mismo La misma comunicación Por escrito Así es Para poder alcanzar La comunicación deseada Nosotros no Nosotros nos ponemos a bailar Y ahí ya les dijimos Cuánto nos tiremos De vos ¿No? Sí Exacto Buenísimo Buenísimo Oye Tengo que ir cortando Pero Muchísimas gracias Diego No Gracias a ti De verdad Muy 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 divertido Voy a dejar Todos tus datos Acá en la En la cajita De la De la descripción Pues para que la gente Pueda Y si alguien Si alguien Tiene alguna duda De cómo Preparar algún Platillo Mexicano Pues que te escriban Y este Y bueno Nada Si pasas algún día Por Colonia Que es donde yo estoy Por favor Avísame Yo Yo prometo Que iremos a bailar Música latina Hay muchos Hay muchas Muchos Muchos Lugares En Colonia Sí 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 Qué bueno Buenísimo Diego Listo Cuídate Nos vemos Pues te agradezco mucho Cuídate mucho Chao Chao Saludos a todos Chao Un abrazo Chao